Aquí estamos bajando Ya nos montamos en el bus Yo creo que casi todos los cubanos lo que más desean es viajar y conocer Pero es algo que es tan difícil para no decir imposible Denegado decir ya Estos cuestan 2 USD Vamos a ver que más, aquí hay unos culovers Están en Cuba todavía, en territorio cubano empiezan a ver cosas malas Buenos días, bueno o buenas madrugadas a todos Ya estoy en pie Son las 4 y 26 de la mañana Y aquí estoy acabada de levantar prácticamente Lo único que hice fue ya ir vistiéndome para ya estar lista Tengo todavía, bueno fíjense si estoy acabada de levantar que todavía tengo hecho el torniquete Pero bueno lo importante, estoy feliz, estoy emocionada Ay Dios mío caballeros, es mi primer viaje Decirles que yo creo que casi todos los cubanos lo que más desean es viajar y conocer Pero es algo que es tan difícil para no decir imposible Que vaya, no les puedo ni explicar Miren para, aquí todavía está súper oscuro Y nada, nosotros tenemos que irnos a las 6 de la mañana Porque el vuelo sale a las 9 y cuarto Tenemos que estar allá por lo menos 3 horas antes Y 2 horas antes en el aeropuerto Bueno mi gente, ya voy a desayunar y son las, no sé si lo ven ahí 5 y 27 de la mañana Ya ha pasado una hora desde que me levanté Ya estoy lista, aquí están ya las cosas Y nada, ahora voy a desayunar Esperar a que sean las 6 que es a la hora que nos vienen a relojar Y continuamos grabando ¡Gracias! 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 Ya estamos en el aeropuerto La muerte de El Improvisando 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 Hey hey ¿Cómo está el Cheque? ¿Cómo está el Cheque? ¿Cómo está el Cheque? ¿Qué es mi Cheque? Bueno gente, ya hicimos el Cheque Aquí tenemos ya Los pasajes El pase de abordar Ustedes saben que yo soy nuevo todo esto ¡Qué emoción! ¿Cómo te sientes? Me siento con mariposas en el estómago ¡Ay mi madre, qué alegría! Ahora vamos a pasar por migración O aduana Para ya Adentrarnos un poco más No sé si hacerles un mini Un mini tour por el aeropuerto Yo me sorprendí No pensé que el aeropuerto fuera tan chulo Está bonito Bueno, ya pasamos por migración Y aquí estamos bajando Ahí estamos Venga, aquí están Los souvenirs Estos cuestan 2 USD Vamos a ver qué más Aquí hay unos pullovers Bueno, decirles que empezamos mal Yo sabía que cuando Cuando uno está en Cuba todavía En territorio cubano Empiezan a A ver cosas malas Ya resulta que Deposité MLC en la tarjeta Para comprar cualquier souvenir O cualquier cosa Para llevar A mis amigos de allá Y resulta que no No tienen No tienen ingresos Denegado Deposité eso porque Tuve que pagar En dólares En efectivo Aquí en Cuba Todo es una complicación Bueno Yo pensando Yo toda contenta Toda feliz Porque deposité los MLC No lo hubiera hecho Me hubiera quedado con ese dinero En efectivo Gente Ya nos vamos Miren, a nosotros nos corresponde La B15 Por eso nos vamos por la escalera Aquí estamos bajando Ay, Dios mío Ahora empiezan los nervios Por favor, aquí hay gente sentada allá Veo, hay gente allá sentada Hay gente sentada aquí abajo, eh Se les solicita de puerta de salida P15 Paxinger for Elf Century Flight 182 Please request it And the SEK Aquí estamos Para acá Sí Ahí estamos Dime Ya nos montamos en el bus Sí Ya que es Hecha ¿Vamos a la casa? Sí, también Sí Sí También Como cuando estamos por tierra Nos vamos a la guapo Esto no es Vamos por la carretera de la libertad No por el pasillo Tú también Miren el pasillo allá El pasillo está allá El pasillo está allá El pasillo está allá El pasillo está allá El pasillo El pasillo El pasillo El pasillo está allá El pasillo está allá El pasillo está allá El pasillo lo que falta Esto no pues no lo queetts Sea y estamos subiendo ya ¿entroника? ¿cabez de esta puerta? ¿cabez de esta puerta? ¿cabez de esta puerta? ¿cabez de este punto? La puerta está cerrada por otro lado. Muchas gracias por elegir AirSentry. ¡Erico está moviendo! ¡Ya está ahora se va a posicionar! ¡No, no, no, no. Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos a bordo a nuestro vuelo de Airsoft. Tiempo de vuelo en el día de hoy, una hora cincuenta y cinco minutos, volaremos a una altura de treinta y un mil pies. Al presente somos número uno para el despegue, en los próximos momentos por favor permanezcan sentados con sus cinturones debidamente abrochados. Cualquier otra información adicional sobre la seguridad de nuestro avión CRJ-200, pueden encontrar en la cartilla ubicada en el bolsillo delante de su asiento. Gracias por preferir nuestros servicios en la mañana de hoy. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver si me podía quedarte muy acuadona todo así, el viaje ha sido bastante entretenido ya está muy pegadito está muy bien seta wow, qué belleza Dios mío qué bonito terminación de cabina, nos preparamos para el aterrizaje wow, ya vamos a aterrizaje qué hermosa se ve la república americana desde arriba wow se ve ahí no es eso de una parada de teleférico no se ve como está la otra, en otra dimensión sí ok mira como se ven autos allí qué bonito todo mira, mira como hay la división de los hogares sí acá es acá es acá es San Marcos sí wow qué bien estructurado muy ché están haciendo algo en terreno sí qué cambio a ver esto con Cuba acá va a ir Dios mío así qué flop así ahora estamos más cerca del aeropuerto oh qué emoción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!